Este fin de semana se definirá la conformación de la Asamblea Nacional Francesa, luego de que en la primera ronda se registrara prácticamente un empate técnico entre las izquierdas lideradas por Jean-Luc Mélenchon y el partido del presidente recién reelecto Emmanuel Macron. La diferencia en las urnas fue asimilada por la oposición como una auténtica victoria. Para el gobierno es clave mantener la mayoría en el parlamento, pues solo así el presidente Macron podrá impulsar sus iniciativas y políticas públicas sin mayor problema. En este momento, tomando como punto de partida la primera ronda legislativa, el macronismo podría obtener entre 255 y 295 escaños en la próxima Asamblea, mientras que las izquierdas de Mélenchon estarían adjudicándose entre 150 y 190 lugares. Jean-Luc Mélenchon entiende a la perfección que esta es su mejor oportunidad para llegar al Palacio del Eliseo como primer ministro y ser el contrapeso de Macron. Por ello, ha buscado el apoyo de todos los sectores de la sociedad, con especial énfasis en los jóvenes, donde apuesta estarán los votos que marquen la diferencia. — Alors, je prends cet exemple. Les élèves de l'enseignement professionnel qui sont en ce moment en train de passer le bac pro, eh bien, pour eux, ça veut dire que quand ils font des études, je connais l'âge moyen de ce milieu, c'est la moitié de la jeunesse de France, eh bien, il y aura pour tout le monde une allocation de 1 000 euros. Mais le fond de l'affaire, c'est même pas son intérêt personnel. C'est l'intérêt du pays. Vous devez, si vous êtes majeur, si vous avez une carte d'électeur, votre devoir est de voter. Vous devez vous occuper de votre pays. — Pero no solo Mélenchon busca arrebatarle la mayoría al presidente, pues desde la extrema derecha también llaman a los franceses a no darle más votos al gobierno macronista. — Dimanche prochain, il est important de ne pas laisser Emmanuel Macron disposer d'une majorité absolue, dont il abusera pour appliquer ses méthodes autocentrées et brutales et nous imposer son projet antisocial. — Pero más allá de izquierdas o extremas derechas, el mayor reto que parece enfrentar el pueblo francés este fin de semana es el abstencionismo, pues durante la primera ronda, un histórico 52.49% de los galos no acudió a las urnas. — Aujourd'hui, plus d'un Français sur deux ne s'est pas rendu aux urnes et cela, personne ne peut s'y résoudre. Notre premier devoir collectif, c'est de faire reculer l'abstention. Nous continuerons d'y œuvrer en réformant nos institutions et en modernisant le dialogue avec toute la société. — Rodrigo Muñoz, Canal 14.